hola hola muy buenos días aquí estamos de nuevo jueves para tomar este café con quién con industrias seguí estamos hoy con industrias seguí que es una empresa de servicios integrales de diseño fabricación suministro y montaje de sistemas estructurales para proyectos fotovoltaicos y térmicos sobre todo tipo de cubiertas y de suelos y por supuesto nos va a contar más de esta industria esta empresa sugerente alfonso díaz alias chip y muy buenos días qué tal hola hola muy buenos días muy buenos días vamos a tomar ese café juntitos y me gustaría pues que me contarás más de la empresa vuestros inicios por ejemplo bueno pues los inicios hacen muchísimos años yo soy la quinta generación de familia en la empresa somos fabricantes somos somos fabricantes de maquinaria textil desde 1880 fabricando hurridores filetas carretillas hidráulicas para la tejeduría y desde el 2005 somos fabricantes de estructura para energías renovables qué interesante madre mía y ahí está y se entiendo no solamente en españa sino arriba y abajo porque fotovoltaica es a nivel mundial o como igual que pasaba con el textil nosotros siempre hemos estado trabajando alrededor del mundo aunque en el textil siempre era mucho más fuerte nuestra comarca pero siempre hemos trabajado alrededor del mundo en este momento en la fotovoltaica sí que es verdad que la expansión es a mayor nivel y estamos fabricando y montando estructuras en los cinco continentes y cuántos sois en la empresa en este momento somos más de 30 personas trabajando aquí en la empresa y claro a la hora de poder incorporar personas a la empresa qué es lo que más valoráis bueno las ganas de trabajar las ganas de trabajar y las ganas de aprender no es muy importante tener una mente muy abierta aprender muchas cosas porque nuestro oficio de toda la vida nuestro oficio en nuestra comarca se le ha llamado mañana entonces que es un mañana pues uno que tiene mucha mañana y nosotros tienes tienes que tener la mente abierta para poder aprender aprender y que tu imaginación te deje crecer claro lo que es bueno yo lo conozco más como que sirve para un roto y para un desposillo correcto correcto esa es nuestra pues por ejemplo por ejemplo nosotros en el 2001 2002 empieza la más en el 2004 empieza la crisis del textil en nuestra en nuestra comarca y pasamos de tener que nosotros teníamos más de 500 clientes en el textil en nuestra comarca que habían 7.000 telares o sea era una exageración la barbaridad de trabajo que teníamos en el 2008 casi todas las empresas haber cerrado o están en reducción entonces tuvimos que innovarnos y esto nos costó mucho 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 encontrar que ahora mismo estemos trabajando en los cinco continentes fuertemente no es de un día para el otro y te llaman y te dicen hame esto no de las primeras estructuras que nosotros diseñamos o de los primeros proyectos que montamos a los que estamos montando hoy en día hay un mundo y esperemos que haya un mundo en comparación de los que estén los que desarrollemos y montemos dentro de cinco o siete años significará que no nos hemos estancado y que seguimos creciendo y que nuestra mente está abierta para mejorar y seguir creciendo pues si no es imposible que una empresa como la nuestra tuviese 140 años de antigüedad no si esto no es cuestión de suerte no es de la noche a la mañana que tú dices lógicamente que no y para que nos podamos hacer una idea de cómo está estructurada la empresa al margen de que bueno lo veamos mañana y demás pero qué puestos son los que más habituales entiendo que tendrás administración producción correcto el nuestro donde más trabajadores tiene la empresa es en taller lógicamente y eso son gente soldadores torneros fresadores mecánicos montadores incluso en almacén pero pero como nosotros al final somos una pequeña empresa todos debemos saber hacer casi todos los puestos de trabajo o sea que la persona que está en almacén perfectamente entra y se pone a soldar eso eso es lo que hay nosotros nos nutrimos muchísimo de los institutos de formación profesional y enviamos como siempre nuestro ánimo para que la gente estudie estudie mecánica que esto estudie soldadura es porque una vez que estudias en formación profesional sales con trabajo fijo seguro si tienes ganas de trabajar claro si las ganas es lo más importante y luego estar formado está formado en esas profesiones que tú bien estás comentando de soldador de tornero de montador colaboráis con institutos en prácticas sí 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 con todos los institutos que nos han pedido colaboración incluso hemos sido nosotros los que hemos ido incluso colaboramos en dar clases en dar ciclos no es nuestros porque es muy importante que haya una comunidad una comunión entre lo que se estudia y lo que se realmente se va a trabajar después claro sí 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 y principalmente si imagínate que yo he estudiado soldadura por ejemplo hago las prácticas en tu empresa hay probabilidades de que me quede trabajando ahí o cómo lo ves muchas 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 te podría decir que el 90% de las personas que han venido a hacer prácticas en nuestra empresa después sean que se han incorporado a nuestra empresa a no ser que por ejemplo hay gente que ha venido a hacer prácticas y ha dicho no es que yo quiero hacer un máster o quiero irme después a continuar estudiando otra cosa o realmente descubren que no es lo suyo pero sí que sí que puedo 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 asegurar que que de los de las 30 personas que hay bajo 14 o 15 vienen de prácticas claro fenomenal y si yo entro a trabajar en tu empresa me va a tocar viajar arriba y abajo me voy a quedar en taller como para poder bueno siendo una empresa del metal para poder entrar a trabajar en nuestra empresa lo primero que te tocará hacer es un curso de seguridad de dos horas de prevención riesgos una vez que estés trabajando en nuestra empresa sea si no lo tienes tú porque hay gente que sí que lo tiene pero te tocará hacer un curso de 20 horas de seguridad en el sector del metal y después para poder viajar y montar fuera pues aparte de eso te tocará hacer unos cursos de seguridad en trabajos en altura en trabajos eléctricos en trabajos en construcción y una vez que tengas esos cursos a viajar sin problemas a montar y ya y a conocer mundo los huertos los huertos solares del mundo no 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 conocer el mundo conocer huertos solares del mundo no suena mal ya no suena nada mal además yo vengo de ese sector también fotovoltaico y también he dado alguna que otra vuelta por esos huertos mira nos pregunta alguna empresa alguna empresa nos preguntan por aquí que cuál es el medio si quisiera trabajar en industria seguir para poder enviar la candidatura el currículum por donde debería a nuestro correo electrónico o presentarse en persona aquí en la empresa con el tema del cob y el presencial está un poco más complicado pero mediante el correo electrónico ese correo nosotros nos llega a dirección hacemos una preselección incluso te contestamos directamente al correo electrónico para concertar una entrevista fenomenal y el correo electrónico nos lo puedes es muy es muy sencillo es seguir arroba seguir punto con punto es fantástico pues lo dejo por ahí por el chat para todos aquellos que nos están escuchando que nos están escuchando desde varios institutos hoy desde facebook live saludamos por ahí y idiomas son importantes en para trabajar ahí en industria seguir por ejemplo necesito hablar inglés francés cuando más cosas sepas mejor pero no es preciso porque siempre va a haber un compañero tuyo que sí que él sepa tú no tienes que ser para poder trabajar en industria seguir tú no tienes que ser un ingeniero de la nasa claro y es que yo yo no yo lo único que sé es soldar bueno pues ven a solven al taller y nosotros te enseñaremos a hacer los montajes porque nosotros tenemos nuestros propios cursos internos de cómo se realizan los montajes o cómo se tienen que utilizar los sistemas de seguridad o que cómo se des cómo se descarga un palet no como aparte de los cursos nosotros tenemos nuestra forma de trabajar y es muy importante que la gente que venga nueva sepa cómo 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 utilizar las herramientas y los procedimientos que tenemos nosotros claro y ahí como primeros días puede que me dé un poco de susto no porque yo salgo siempre yo creo que nos daría nos da susto hasta los primeros momentos en una entrevista no aquí hablar en directo no si el primer momento siempre tienes ese nerviosismo yo que tengas ese nerviosismo para mí es positivo porque la persona que no tiene ese nerviosismo es que le da igual lo que vaya a pasar cuando tú tienes este es tener este nervio por dentro significa que tú lo que quieres es quedar bien por lo menos la intención la tienes después ya veremos tu proceso de de acoplarte a los sistemas productivos donde vas a ir al final al final de una empresa es haciendo el símil es como un equipo de fútbol hay uno que es el delantero y hay otro que es el portero el delantero si se pusiese de portero perderíamos y a lo mejor si se pone el de la el portero de delantero pues no metemos un gol cada uno tiene que estar en su sitio y es su mejor sitio eso se tiene que conocer después a las personas aquí no trabajando trabajando eso es es entrar y empezar con esa preocupación que tenemos todo de hacer bien las cosas de querer aprender también muy importante y un poco voy a ir aprendiendo cómo trabaja industria seguí tanto en soldadura como en entorno en montar no tienes que tener en cuenta que una empresa de estos tamaños pequeños aunque nosotros tenemos personal en la oficina técnica que hace los controles de calidad al final tú mismo cuando tú estás haciendo un trabajo tú imagínate que te han dicho que tienes que poner 20 perfiles de 6 metros para un cliente y tú estás preparando ese paquete con esos perfiles y esos perfiles no están en condiciones no están bien o los montas mal o los pones mal ese cliente no no va a querer volver a comprarnos o sea al final en una pequeña empresa eres tú mismo el que tienes que estar atento a lo que estás haciendo no tiene eres tú tu propio control de calidad y tu propio tu propio jefe eres el dueño de tu puesto de trabajo si tú a la hora de trabajar haces el trabajo correctamente pues por eso digo que es muy importante el que tengas la actitud no más que la actitud sí porque el resto es algo que podemos aprender y nos pueden formar en distintas especialidades pero como vayamos ya por aquí chip y en el asunto comercial cómo trabajáis lo comento porque la estructura complementa a las placas vais de la mano de las empresas que venden placas fotovoltaicas vendéis al conjunto el área comercial bueno yo nosotros nosotros somos fabricantes de estructura entonces nosotros nuestros nuestros clientes son los los instaladores los electricistas y las ingenierías nosotros no hacemos proyectos finales por ejemplo si tú que debes ponerte placas en tu casa quieres ponerte placas en tu casa por desgracia no contactarías directamente conmigo tienes que contactar con una ingeniería o con tu instalador electricista de confianza que te haga tu instalación y entonces él nosotros le vendemos la estructura con y le echamos una mano al instalador porque subirse encima de un tejado o a lo mejor calcular cuántos paneles son los que necesita él nosotros nuestro nuestra forma de trabajar es con pues eso con las fábricas de paneles solares como en su caso era terza con las diferentes ingenierías web 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 el electricista que quiere instalar nosotros trabajamos con ellos y vendemos el conjunto nunca mejor dicho lo que estamos haciendo ahora tomar un café nosotros esto es un café a ti como no te gusta solo con leche tocado de coñac nosotros fabricamos estructura tú quieres la estructura te vendemos la estructura tú quieres que yo vaya a tu casa y te monte la estructura yo voy a tu casa que te he vendido la estructura y te la monto tú quieres que de paso te monte los paneles pues yo te monto los paneles ahí llegamos no la parte eléctrica no la tocamos la parte eléctrica es el trabajo de nuestros clientes pero al final si te das cuenta es como un café lo que quiera el cliente nosotros trabajaremos a ese nivel y a ese nivel estamos trabajando claro y en ese sentido la parte comercial en la empresa y tienes perfiles comerciales o es algo donde ya en el mercado estáis estructurados lo lleva solo una persona nosotros nosotros al final el lo que es la parte comercial la llevo yo pero principalmente pero eso no significa que tú tengas a la empresa y nadie te o envíes un correo electrónico o hables con o llames por teléfono y desde aquí te atienda cualquiera para poder intentar solucionarte tu problema no buscarte tu solución para el textil o para o para las estructuras de reno de renovables pero principalmente lo que es la farc la parte comercial la llevo yo fantástico y está ahí se en donde exactamente en el coi estamos desde el desde el 94 desde el 94 porque anteriormente estábamos en 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 el carrer san vicent en lo que es el partidor en alcohoy pues desde el 94 estamos en el polígono la veniata en la calle fila berge que es pues mal dicho subiendo el cementerio subiendo el polideportivo la primera calle no y como nos encuentran que estás detrás de germain de cappuccini si al lado del almacén de cervezas pues ahí eso es bueno pues ahí estamos nosotros fantástica si te tenemos todos ubicados y no sé qué más me queda por preguntarme por preguntarte preguntarme yo muchas cosas pero a ti qué más nos quieres contar chiqui qué quiero contar a ver considero considero que que la formación profesional los oficios los oficios incluyendo la mecánica pero la carpintería la electricidad la fontanería todos los tejedores son oficios que es que se están perdiendo y es una y es una verdaderamente una verdadera lástima él es muy importante es muy importante que todo el mundo sepamos sepamos o entendamos que los oficios son necesarios no no todo el mundo puede ser informático o médicos o abogados sería maravilloso pero ese abogado algún día se le va a estropear el grifo en casa y llamará un fontanero cada vez hay menos todos estáis notándolo no es muy difícil encontrar a alguien que os pueda hacer un o que os monte un mueble sí sí ahora todo el mundo vamos al ikea y lo compramos y es pero su mueble es que durará lo que durará un mueble de verdad un carpintero de verdad ya no quedan os recomiendo os recomiendo que que aprendáis un oficio una de las cosas cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos muchísimos años muchísimos mis amigos entraron a trabajar en el textil en esta zona en esta zona y os puedo lo dirían pesetas no pero cobraban cuatro veces más que cobraba yo por haber empezado a trabajar en un taller de metal y me decían y tú porque estás trabajando en un metal si el metal se paga tan mal y yo porque yo estoy aprendiendo un oficio yo tengo un oficio que hoy en día estoy fabricando estructuras de energía renovable pero eso no quiere decir que que con mi oficio yo si esta empresa fuese mal yo pudiese entrar a trabajar de tornero o de fresador o de mecánico de soldador en cualquier otro sitio en cambio no tener oficio o sea es que aprendáis un oficio os va a asegurar la vida laboral vuestra para toda la vida claro y más que mucha gente en cuanto acaba la formación profesional tiene trabajo fíjate nos preguntan también por aquí que en este mundo de las energías renovables crees que la sociedad está bien informada no está bien informada porque porque todo el mundo bueno todo el mundo la mayoría de las personas cuando hablan de una instalación fotovoltaica lo primero que te preguntan es pero es rentable cuánto dinero voy a ganar cuánto no sé qué y entonces no para mí eso no es estar bien informado porque realmente lo que no queremos nosotros es que nos vuelva a venir una filomena acabamos de pasar un enero que hemos batido en España récords de temperatura de bajo cero han habido zonas que han estado menos 30 y tantos y dos semanas después hemos estado a más 30 yo creo creo que el tema de las energías renovables va más allá de que si es rentable o no rentable es necesario vamos a enviar el mundo a la mierda y perdón por por la expresión pero pero es que o nos tomamos en serio la contaminación nos tomamos en serio los aprovechamientos naturales que tenemos en el mundo o no sé la próxima generación de qué va a vivir o es que cuando se descuides no va a poder ver ni siquiera el sol porque porque lo tendremos cubierto de nubes de la contaminación no sé no sé cuántos terremotos llevábamos en Granada ya desde ayer un tema de cambio climático de un montón de bueno de cosas que deberían de preocuparnos y no sólo preocuparnos sino hacer más de lo que estamos haciendo Chipi se nos va el tiempo interesantísimo nos has contado sobre los oficios tu empresa cómo está estructurado fantástico pues gracias a todos por estar ahí y hasta mañana un placer adiós un saludo chao